El Selena Hotel y Suites se encuentra junto al Lago Argentino, en el Calafate. Ofrece habitaciones de lujo con televisión LCD y vistas al lago o a la ciudad. Los huéspedes del Selena Hotel pueden admirar el paisaje y relajarse en el Centro de Bienestar, que alberga una piscina de 70 metros cuadrados. Las instalaciones de bienestar incluyen bañera de hidromasaje, sauna e instalaciones de fitness. También hay disponibles masajes y sesiones de spa. Además del Ealt Bar, el hotel cuenta con otros locales de restauración, como el Restaurante Mora, el Bistro Pierrot y la Cafetería Coral, que tiene vistas preciosas al lago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.